Regresamos con información y como los miércoles ya es prácticamente su segunda casa, estamos con el doctor César Lera para hablar de temas de mucha, mucha actualidad. Y en este caso, primero los saludo, doctor. ¿Cómo le va? Buenas noches. Hola, ¿cómo están chicos? Buenas noches a todos los que nos están viendo también. Bueno, uno de los temas que surgió es el tema de ganancias. Y con toda la nueva movida y todo, la gente empieza a hacer cuentas y dice, bueno, ¿quiénes tienen que pagar? ¿Quiénes empiezan a pagar ahora? Para aclarar un poco el panorama. Es así, volvió el impuesto a las ganancias, esto va a afectar a casi un millón de trabajadores. Se comienza a pagar desde el mes de agosto, porque afectan ya los haberes del mes de julio. Y bueno, la verdad que ya estamos viendo que va a haber resistencia. Vimos que van a presentar una acción de amparo los bancarios y también los personal del consulado, de distintas casas del exterior sobre todo, porque van a terminar afectando por la escala salarial que recién mencionabas, que es desde un millón ochocientos mil pesos para los solteros en bruto, que es más o menos un millón quinientos de bolsillo, y desde los dos millones trescientos cuarenta mil pesos para las personas casadas con dos hijos, que más o menos dos millones, dos millones cien mil de bolsillo. Con esta nueva escala, Doc, es importante decir que esto no es retroactivo. Exactamente. Una de las cuestiones que se puso en la ley que reglamentó el gobierno es que haya una deducción con respecto a eso. El impuesto a la ganancia es un impuesto que se calcula anualmente. Pero en este caso en particular, como salió la resolución ahora en el mes de julio, van a poner una deducción respecto a los meses anteriores, que es lo que falta de ver cómo van a ser los empleadores y los empleados para que no se les afecte por los meses anteriores. Pero sí, no va a ser retroactivo, que es una gran noticia, del mismo modo que en principio no va a impactar sobre el aguinaldo también. Ah. Así que eso también es un alivio porque no va a impactar el impuesto sobre los aguinaldos, sí va a impactar sobre lo que es horas extras y bonos. Ok. Ahora, yo desconociendo el tema, ¿no? Y lo escucho recién lo que decía de personas solteras y personas casadas con hijos. Está esa posibilidad de no ser casado y tener hijos. Exactamente. ¿Cómo se maneja ahí? ¿Cómo se calcula ahí? En ese caso en particular, la escala es un poquito más alta, son 2.100.000 pesos para los solteros con hijos, que es alrededor de 1.700.000 pesos de bolsillo. Es decir, es un poquito más que el soltero que no tiene hijos, digamos. Se le da un poquito más de margen. Y en este contexto, ¿cómo se tramitan las deducciones? Que es quizás otro de los temas importantes que más atento tiene al que tiene que pagar ganancias. Exactamente. Ahora creo que va a retomar la importancia de las deducciones, que para los que no saben son gastos personales que te permiten bajar la base imponible. Hagamos de cuenta que vos ganás 2.500.000 pesos netos de bolsillo y vos podés hacer deducciones por 300.000 pesos. Bueno, el cálculo de lo que vas a pagar va a ser de 2.200.000. Entonces sirve, porque vos bajás un montón y la base imponible. ¿Qué son las deducciones? Hoy en día lo que está regulado son los alquileres, son las prepagas, son los colegios privados, son el personal que vos tenés trabajando en tu casa. Personal doméstico. Exactamente. Todo eso se puede deducir. Que esté en blanco siempre. Siempre. Eso es importante. Y los alquileres también son los que están declarados en AFIP. Todo eso vos podés deducir y se hace un monto de dinero bastante importante, gastos médicos también, cargas de hijos. Y a partir de eso se genera un monto X de plata que se carga en la página AFIP, en el CIRAIC, que eso en estos días también tiene que terminar de resolver la AFIP, cómo se va a hacer y los empleadores también, para que se cargue y, bueno, te descuenten de la base imponible, lo que va a significar que pagés menos impuesto a las ganancias. Ahora, estas deducciones, ¿cada cuánto se hacen? ¿Quiénes las hacen? ¿Qué necesito para hacer las deducciones? Porque, qué sé yo, la típica es, mi hijo va a escuela privada, pero ¿y qué tengo que pedirle al colegio? ¿Cómo se hace esto? Bueno, esto en particular se carga en la página AFIP del CIRAIC y ahí te da la posibilidad de cargar documentación. Entonces, por ejemplo, lo que es el alquiler, bueno, se carga a través de un PDF el contrato de alquiler y vos declarás ahí en una pestaña la cantidad de plata. En el caso de los colegios privados, por ejemplo, tenés que pedir, obviamente, el recibo de pago, lo subís y cargas por el monto que está, y así con respecto a todos los ítems. Por ejemplo, gastos médicos, también lo mismo. Siempre tratemos de que sea elegible, sobre todo el tema de los médicos, que a veces pasa eso. Y lo vas cargando. Y de esa manera, luego ya el mismo sistema, cuando te viene el impacto en el recibo de sueldo, te dicen, viste, devolución por deducción. Y eso se hace, como es el cálculo anual del impuesto a las ganancias, vos lo podés ir cargando, pero vas a ver un impacto, no de manera inmediata, porque hasta que se carga y lo cargan la AFIP, demora un tiempo.